¿Qué pasa señores? Hoy en día las enfermedades del corazón afectan a la inmensa mayoría de hombres. Dime un hombre de más de 40-50 años que conozcas y que no se esté tomando las pastillas para la hipertensión. Como las enfermedades cardiovasculares y los problemas hormonales no hacen más que aumentar, no es de extrañar que los problemas de erección aumenten a su vez. Pero la medicina trata únicamente los síntomas. Si vas a tu doctor y le dices que estás teniendo erecciones débiles, lo más probable es que te recete la pastilla azul. Para disfrutar de unas erecciones más fuertes y duras, no hace falta recurrir a medicamentos, hace falta cambios en nuestra dieta y estilo de vida. Es por eso que hoy en este vídeo voy a compartir con vosotros los mejores alimentos para conseguir una buena trempera. Sustituye gradualmente cualquier medicamento para la disfunción eréctil por estos. Allá vamos. Top 9 alimentos para una erección más duradera, fuerte y firme. Respaldado además por estudios. Ajo. Ya lo decía Javier Bardem en la clásica escena de jamón jamón, cuando Penélope le preguntó si había comido ajo. Sí, es bueno para torear y follar. Sí que sabía el señor Bardem. Varios estudios demuestran que el ajo ayuda a aumentar los niveles de testosterona, la hormona necesaria para tener una buena líbido y erección. Además, otro de los beneficios observados es la acción antiinflamatoria, la reducción de la presión arterial y un aumento en la producción del óxido nítrico. Es más, el ajo activa el sistema ENOS, que es la enzima del óxido nítrico, una molécula que dilata las arterias y mejora el flujo sanguíneo. También se ha demostrado que el consumo de ajo es más efectivo que los medicamentos para la atención. La hipertensión es una de las causas de malas erecciones en hombres de avanzada edad. Es por eso que los pacientes con esta condición deberían ir dejando progresivamente sus medicamentos de lado y consumir ajo a diario. Frutas cítricas. Las frutas cítricas están llenas de vitamina C y cuando se combina con el ajo puede reducir significativamente la presión arterial y aumentar a la vez el óxido nítrico. Las frutas cítricas son también una fuente importante de la quercetina bioflavonoides, que ayuda a reducir la tensión y aumentar el óxido nítrico de las arterias. Un estudio de 805 hombres finlandeses cuya edad comprendía entre 65 a 84 años mostró que aquellos hombres que tomaban más flavonoides, incluido la quercetina, tenían un 68% menos de posibilidades de morir por una enfermedad coronaria. Recuerda que mantener un sistema cardiovascular en un estado óptimo es fundamental para tener buenas erecciones. Otro beneficio de la quercetina está relacionada con la habilidad que tiene de reducir el colesterol malo, el LDL, mientras que aumenta a la vez el colesterol bueno, el HDL. Con la combinación de vitamina C y quercetina, no es de extrañar que en este estudio se observó una reducción del 14% de disfunción eréctil en hombres que consumían una buena cantidad de frutas. Esta cifra aumentó al 21% cuando se incluyó el ejercicio físico. Ostras. Los rumores dicen que Casanova se zampaba 30 ostras en el desayuno para aumentar su líbido. Puede que se trate solo de una leyenda urbana, pero hay algo de verdad en los efectos afrodisíacos de este alimento del mar. No hay ningún estudio que presente las ostras como un alimento que favorece la erección y que afecte por lo tanto el sistema vascular o el flujo sanguíneo directamente. Sin embargo, están llenos de zinc, magnesio, selenio, cobre y vitamina D. Todos estos nutrientes son fundamentales en la producción de la testosterona y la testosterona es fundamental para tener una buena erección. Sin ella, no sentirías ni siquiera el deseo de tener una buena dosis de acción. Por suerte, las ostras son uno de los mejores alimentos para aumentar los niveles de testosterona naturalmente. Y aunque no seas Casanova, deberías de comer algunos cuantos con frecuencia. Remolacha. La remolacha es un auténtico héroe para el sistema cardiovascular. Está lleno de nitratos naturales, compuestos que se convierten en nitritos a través de las bacterias de la lengua y luego en óxido nítrico en el estómago. Mientras consumas más alimentos cargados de nitratos naturales, más óxido nítrico se liberará en tu torrente sanguíneo. Por este motivo, la remolacha es uno de los mejores alimentos para mejorar la calidad de la erección. Las empresas de suplementos no han tardado tiempo en darse cuenta de esto y ahora incluyen la remolacha en muchos de sus suplementos pre-entrenamiento. Más óxido nítrico, aumento del flujo sanguíneo. Aumento del flujo sanguíneo, mejor congestión del músculo. Arándanos. Los arándanos contienen los mejores nutrientes para aumentar y potenciar la calidad de la erección naturalmente. El contenido en antioxidantes es increíble, pero aún más importante es que también contienen los flavonoides y fenoles encargados de favorecer las erecciones. La quercetina, el resveratrol, la proantocianidina y, por supuesto, la vitamina C. No nos tiene que sorprender, por lo tanto, que el consumo diario de arándanos se ha asociado con un descenso en la presión arterial y en la obstrucción arterial. Los arándanos están para chuparse los dedos y los puedes incluir en muchos alimentos y postres. También puedes meter estas bombas en un sumo de frutas con algunas remolachas y otros alimentos llenos de nitratos para hacerte un jugo de viagra natural. Verduras de hojas verdes. Las verduras de hojas verdes están repletas de nitratos. Como ya observamos en el apartado de la remolacha, los nitratos son compuestos que se convierten en nitritos a través de las bacterias de la lengua y luego en óxido nítrico en el estómago. Esto permite que las arterias se relajen y que la sangre fluya mejor, por lo que las hojas verdes es un alimento ideal para tener erecciones más duras y firmes. Muchas lechugas también contienen un alto contenido de nitratos, tales como la col rizada, rúcula, espinaca, hojas de remolacha y acelca. Estas verduras son uno de los mejores alimentos para las erecciones. Deberías de incluirlas en tu dieta diario. Además, son baratísimas, así que no tienes excusas. Chocolate negro. Seguramente habrás visto alguno de esos artículos que circulan por la red afirmando cómo el chocolate es muy saludable para el corazón y que también puede aumentar la esperanza de vida. Sin embargo, estos artículos confunden a la gente porque a menudo se les olvida de mencionar qué tipo de chocolate está asociado a estos beneficios. Ese chocolate es el negro orgánico, sin calentar, con un alto porcentaje de cacao. No es el azucarado con un bajo porcentaje de cacao que ha sido calentado hasta el punto en el que ya ha perdido todos los antioxidantes flavonoides más beneficiosos. El chocolate negro orgánico es uno de los alimentos más saludables y nutritivos que puedes consumir. Chiles picantes. Todos los chiles picantes contienen una dosis de capsaicina, un alcaloide encargado del efecto calor que producen. La capsaicina ha sido estudiada exhaustivamente por sus efectos. Aumento del óxido nítrico, mejora en la circulación sanguínea y reducción de la tensión arterial. Si observas tu vascularidad después de comer chilis, notarás una mejora si estás definido. Es decir, se te marcarán más las venas. La granada. La granada es uno de los mejores regalos de la naturaleza. Es tu mejor amigo a la hora de mejorar la calidad de la erección y aumentar los niveles de testosterona. Se le conoce como la viagra natural y no es una exageración. Si observamos algunos de los estudios sobre la granada, podrás comprobar cómo esta fruta rica en antioxidantes es lo mejor para la salud hormonal y la circulación. En un estudio israelí, el consumo de granada a largo plazo durante 3 años se asoció con una reducción de hasta un 30% de la placa arterial, aumento en los niveles de óxido nítrico y un descenso de la presión arterial, aumento de las células encargadas de la salud de las paredes arteriales y reducción del colesterol malo, el LDL y su velocidad de degradación por oxidación. Además, otro estudio muestra cómo el consumo del zumo de granada aumentó los niveles de testosterona hasta un 24% de media. Sí, vaya fruta. Así que ya sabes, incluye estos 9 alimentos para la erección en tu dieta y si no ves ningún beneficio en la calidad de tu erección, te dejo que me digas algo feo en la sección de comentarios. La combinación de estos alimentos junto con un plan de optimización hormonal y una mejora en tu estilo de vida, más horas de sueño, pérdida de peso, entrenamiento correcto, deberían de normalizar tus erecciones. ¿Qué diablos estoy diciendo? Incluso debería de hacerlas más potentes en la mayoría de hombres que sufren de disfunción eréctil. Así que ya sabes, incluye estos alimentos en tu dieta y disfruta de una erección más fuerte, duradera y firme. Por último, comentarte también que el anillo de Dios te ayudará muchísimo a mejorar tus erecciones. Es un dispositivo que cuenta con el reconocimiento de la comunidad médica y ha transformado positivamente la vida de miles de hombres. Aumenta las erecciones al mejorar la circulación sanguínea y también aumenta la producción de la testosterona. Para saber más, haz clic en el enlace que aparece en la descripción debajo de este vídeo. Sin más, te mando un fortísimo abrazo. Mi nombre es Luigi Domenico de MaestríaSexual.com.